Paso por tu calle Paso por tu calle Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Paso por tu calle No te puedo ver Coración de acero Cuando tú me caes Paso por tu calle No te puedo ver Coración de acero Cuando tú me caes Esto es como un sueño Que no quisiera despertarme Vivo como un loco Si no puedo besarte Porque contigo yo encuentro el camino Y el agua que calma tengo mis males Te quiero Y te quiero Paso por tu calle No te puedo ver Coración de acero Cuando tú me caes Paso por tu calle No te puedo ver Coración de acero Cuando tú me caes Cuando tú me caes La noche No te puedo ver Coración de acero Volviendo los colegios Nada lo menos hob거든 Pero tú me caes Lo menos Lo menos Cuando tú me caes É crisp Lo menos Me caes Lo menos El mejor Volviendo los colegios Porque tengo miedo que te quitan de mi lado No te imaginas, primita, lo mal que lo estoy pasando Te quiero, y te la mía Paso por tu calle, no te puedo ver Oración de cero, cuando tú me engañas Paso por tu calle, no te puedo ver Oración de cero, cuando tú me engañas Despacito, despacito, despacito no al compá Despacito, despacito, la gitana bailará Hoy me niegas tu calor, no te guardaré rencor Siempre vivirás en mi recuerdo Las pequeñas cosas que contigo compartí serán tu amor La tempera y el viento Tú sabes que yo te amé de todo corazón Yo también lloré por ti, lágrimas de amor Perdóname, perdóname, si te hice daño Pues sin querer Perdóname, si te hice daño Oh no, 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 no Bello, he llegué sin querer No me quería llover, no me quería llover, no me quería llover ¿Dónde están los huesos que tú me decías? ¿Dónde está el amor que tú me dabas? ¿Dónde están los huesos y aquella caricia que grabaste en el fondo de mi alma? Y tus palabras de fantasía y tus camisas fueron mentiras Yo confiaba y te quería y tus promesas fueron mentiras Dice que no, como si nada te doliera, luego te vas con el corazón de maera Sin recordar que si te quise fue de ver y yo no sabía Dice que no, como si nada te doliera, luego te vas con el corazón de maera Sin recordar que si te quise fue de ver y yo no sabía, tanto no te esperas Pisa mi pisada que te guiaré Hasta el día de mañana contigo estaré En la buena y en la mala porque me sigue relo Y nada más y en la mala porque me sigue relo Pisa mi pisada que te guiaré Y el dinero no vale para nada El dinero no vale para nada El dinero no vale para nada Lo que vale la familia La salud y la libertad El dinero no vale para nada El dinero no vale para nada Lo que vale la familia La salud y la libertad Quisiera ser Porque aunque te quise Porque aunque te quise Quémarme contigo Primita mía A fuego lento Poder abrazarme Y decirte Ay, 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 lo que yo te quiero Ay, te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Ay, te quiero mucho Te quiero mucho Llelele, me quiero mucho Sácala, llévala al cine, cómprale Un ramo de flores, sácala Llévala al cine, cómprale Un ramo de flores, sácala Llévala al cine, cómprale Un ramo de flores, sácala Llévala al cine, cómprale ¡Chúmbale viejo! Si quieres nos vemos cuando tú quieras Ya sabes dónde, que nadie te vea Donde yo escribí tu nombre En un corazoncito pa' que tú lo vieras Por todo este tiempo que juntos pasamos Por el amor nuestro que aún no ha acabado Dime que me quieres, dime que me amas Que sin ti no vives, que ya no eres nada Por todo este tiempo que juntos pasamos Por el amor nuestro que aún no ha acabado Dime que me quieres, dime que me amas Que sin ti no vives, que ya no eres nada Y llorará por mi amor Y llorará por mi amor Y llorará por mi amor Me gusta verte esa carita cuando te miro y tú a mí me miras Con esos ojos que tienes, yo enamorado, tú enamoradita Me vuelve loco tu pelo, tan largo, negro y bonito Yo nunca te fallaré Di mi palabra como me llamo Pedro Flamenquito No ves que te necesito Si quieres te pido al grito Que te sientes junto a mí Porque yo quiero estar contigo Porque yo quiero estar contigo De aquí hasta el infinito Si no estás yo siento frío No sé vivir sin ti Como Romeo y Julieta Y estaremos tú y yo Un amor de novela perdiendo el control Como Romeo y Julieta Sin miedo y sin temor Amor de otro planeta Nadie te ama como yo Leer y amor de otro planeta Nadie te ama como yo Leer y amor de otro planeta Nadie te ama como yo Bebé Prometo amarte tanto y hasta enloquecer Cantarte mis canciones en cada amanecer Todo lo que me pidas yo te lo daré Solamente por usted mujer Un día eres santa y otro lucifer A veces por tu celo haces que me cabré Pero luego nos vemos y la pasamos bien Son las cosas ver que es Morena de camelo, tus labios de caramelo Contigo yo toco el cielo Nosotros no entendemos Yo de ser un chico malo He pasado a ser el bueno En la calle soy un ángel Y en la cama un veneno Rendemos cada vez que lo hacemos Julieta pide fuego Y yo voy sin frenos Tú eres mi loquita La loquita que quiero Cógeme de la mano Y los dos solos nos perdemos Que me enamoro, que me enamoro Solo con verte me haces temblar Me vuelvo loco, loquito, loco Un día que pasa yo te quiero más Yo te lo noto, yo te lo noto En tu sonrisa y en tu mirada Veo en tus ojos, veo en tus ojos Que tú también estás enamorada Como Romeo y Julieta Aún ya estaremos tú y yo Un amor de nubela Perdiendo el control Como Romeo y Julieta Sin miedo y sin temor Amor de otro planeta Nadie te ama como yo Amor de otro planeta Nadie te ama como yo Amor de otro planeta Nadie te ama como yo Tú me llevas al infierno, cuando me besas me quemo a fuego lento Esto es un amor de cuento Tú mi Julieta, yo tu Romeo, este tonto se enamoró Cuando te vi por aquella acera no creía en el amor Y ahora no vivo sin ella, que separe mi reloj Cuando yo la tenga cerca, que a tu lado me siento yo el hombre más feliz de la tierra Como Romeo y Julieta, hoy estaremos tú y yo Un amor de nubes, la perdiendo el control Como Romeo y Julieta, sin miedo y sin temor Amor de otro planeta, nadie te ama como yo Amor de otro planeta, nadie te ama como yo Amor de otro planeta, nadie te ama como yo Alguien por quien vivir Siempre hay alguien por quien amar Siempre hay alguien por quien sufrir Siempre hay alguien por quien llorar ¿Por qué te rindes sin la vida hay que luchar? Si ayer perdiste, mañana ganarán Eso no importa Y lo que importa es empezar Alguien por quien vivir Siempre hay alguien por quien amar Siempre hay alguien por quien sufrir Siempre hay alguien por quien llorar Estaba tan perdido, nunca llegué a pensar Poder enamorarme dejándolo todo atrás Maldigo ese camino que me daba libertad De vicios y placeres y no vía la verdad Te quiero porque tú eres Lo que mi vida yo siento Un amor que nunca muere Que sobrevive en el tiempo Igual que el fuego y la nieve Como este ya que se apaga Sería así tu cariño Apuesto luz a mi alma Y ya echaré lo mío Y amor es que me engañaba Y amor es que me engañaba No, no, no te rindas tan pronto porque bajo el sol Siempre hay nueva sonrisa, nueva ilusión Porque la vida fe ya te lo digo yo Alguien por quien vivir Siempre hay alguien por quien amar Siempre hay alguien por quien sufrir Siempre hay alguien por quien llorar Si alguna vez fallaste Yo también me equivoqué No importa Te quiero Una sola mirada te bastó, te bastó Para robarme el alma mía, tuyo y corazón Solo con mi nombre, yo quería resistirme Y yo quería enamorarme de ti, y me voy a buscarte Ay, 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 y qué bonito fue Como nos conocimos, con la risa nerviosa Y recuerdo que, te cogí de la mano y tú Tus manos se teclaban, y no dijiste nada Tú no me hablaste, pero tu mirada así me hablaba Y así pude entender, el deseo de tu alma Y si tú me llamas, yo llego volando Imagínate por Malaga cenando Dime cómo lo hiciste, que solo con una te bastó Una sola mirada te bastó, te bastó Para robarme el alma mía, tuyo y corazón Solo con mirarme, yo quería resistirme Y yo quería enamorarme de ti, y me voy a buscarte Mi corazón, hablo de ti y me pregunto Cómo no estás tan triste Si tú eres el motivo por el que sigues latiendo Hablando de ti siempre termino sonriendo Y dime si a ti también te pasa lo mismo Dime qué te pasa Dime qué te pasa Dime si te pasa lo mismo Ey, ey, y qué bonito fue Cuando nos conocimos Con la risa nerviosa Te cogí de la mano y tú Te cogí de la mano y tú La sonrisa nerviosa Cuando nos conocimos Ana y Martín Quiero que te ponga guapa mi vida esta noche Ay, quiero que vengas conmigo Te invito a cenar Ay, porque tengo que decirte que no soy el hombre Ese que te hizo sentir hasta a ti son llorados Hoy por fin me he dado cuenta que huelen las flores Y que el sol de la mañana me da libertad Se acabaron las historias, malas tentaciones Hoy por fin me he dado cuenta que huelen las flores Hoy por fin cerré mi libro y quiero cantar Quiero bailar Sentirme libre a tu vera Quiero volar y volar Para tenerte que me quieran Quiero volar y soñar Sentirme libre a tu vera Quiero volar y volar Para tenerte que me quieran Quiero volar y soñar Y soñar Hoy recuerdo aquel amigo que cerró la puerta Pero soy aquel caído que se levantó Hoy no le guardo rencor Sigue la mía abierta Para darle aquel abrazo que nunca me dio Hoy por fin me he dado cuenta que huelen las flores Y que el sol de la mañana me da libertad Se acabaron las historias, malas tentaciones Hoy por fin me he dado cuenta que huelen las flores Hoy por fin cerré mi libro y quiero cantar Quiero cantar Quiero soñar Sentirme libre a tu vera Quiero bailar Para tenerte que me quieran Quiero bailar y soñar Sentirme libre a tu vera Quiero bailar Quiero bailar Para tenerte que me quieran Quiero bailar y soñar Y soñar Sentirme libre a tu vera Quiero bailar Quiero bailar y soñar Quiero bailar y soñar Y soñar Gracias por ver el video